Y un sábado más en Del 41 Coca-Cola llegamos a la sección del voto VIP Invitado Justin Giles ¡Eso! ¡De Puerto Rico! ¡De Puerto Rico! Bienvenido aquí a España Gracias Tony, gracias a los 40 Aquí estamos en España pasándola rico Y con loco que no deja de subir en la lista de los 40 Un par de semanas ha sido la subida más fuerte con tu canción Junto a Sion y Lennox y Chimbala Gracias, ¿no? Y qué bueno que el público le ha encantado esta canción Y que la están disfrutando como yo Desde que le hicimos la canción yo decía Este tema tiene algo que gusta Una energía como que positiva Una vibra buena Y gracias a Dios pues pudo conectar con el público ¿Sabes por qué la gente sigue votando tanto de la canción? Porque no queremos que se acabe el verano Todavía hace calorcito Todavía hace calor Todavía no ha entrado el frío aquí en España No queremos que se vaya Queremos que el loco se quede permanentemente en nuestras vidas Así estamos, ¿no? Yo igual, a mí me encanta Bueno, en Puerto Rico es verano todo el año Entonces yo estoy acostumbrado a eso Claro, porque después de loco ha venido la botella Junto a Maluma Correcto La gente está cantando mucho en tus shows Colorín Colorado Que va a ser ya el nuevo single oficialmente Impresionante De Justin Kiles con un vídeo espectacular Muy de cuentos Muy de cuentos de hadas Que tienen que ver por ahí a Justin Kiles En su actuación en el caballo Dentro de muy poquito vais a poder disfrutar de ese vídeo Que hemos visto esta semana en primicia Lo nuevo de Justin Kiles Pero de momento La canción que se mantiene en la lista de los 40 es loco Veremos hasta dónde llega Vamos a ver hasta dónde llega Vamos a ver hasta dónde llega Vamos a ver Sigan pidiéndola por ahí para abajo Felicidades por tu nominación en los 40 Music Awards A Mejor Artista Latino del Año Que se dice pronto Mejor Artista Latino del Año Eso Estoy contento Gracias Muchas gracias Vamos a estar ahí Así que Vas a venir a la gala ¿no? Claro Voy a estar en la gala Pasándola sabroso Compartiendo con mis colegas Compartiendo con todo el mundo Y celebrando la música Así que estoy muy contento De estar nominado Veremos el día 12 de noviembre Eso En Palma de Mallorca Que tienes muchas ganas de ir a Mallorca otra vez Me encanta Así que el 12 de noviembre Todos tienen una cita con nosotros Porque tú has estado allí Me has dicho en muchas calas En Mallorca de Calitas Visité sin mentirte Yo creo que en 3 días Como unas 50 calas Y yo decía No se acaban las calas aquí Y el tipo me dijo Alguien de la isla me dijo No intente visitarlas todas Porque no vas a acabar Me dijo Y yo dije Ok bueno Voy a parar Yo creía que podía visitarlas todas Pero es imposible Bueno estás compartiendo La nominación de Artista Grupo Urbano En la categoría latina Con J Balvin Con Rao Alejandro Con J Cortés Y con Karol G Ahí está la competencia Ahí fuerte Son mis colegas Son mis hermanos Karol G La quiero mucho A J Balvin También lo quiero mucho Y el corte Lo conozco también A todos Rao Alejandro Súper artistazo Así que Que gané el mejor No importa Y lo vamos a pasar muy bien Vamos a pasar bien Eso es lo más importante de todo Sí señor Sí señor Bueno pues llega el momento De preguntarte cuál es tu canción favorita De la lista de los 40 Espero que estés preparado Porque aquí llega Aquí llega En del 40 al 1 Coca-Cola Voto VIP De Justin Quiles Ok Que se va a quedar con una canción De la lista de los 40 Que no puede ser loco Tiene que ser otra canción No puede ser loco No puede ser loco Me hubiese encantado Pero no puede ser loco No puede ser tu propia canción Tiene que ser otra Así que tengo otra De mi tocayo Que me gusta mucho Justin Bieber Y Kid Leroy Stay Me encanta esa canción Increíble Bueno Tengo que decirte Tengo que decirte Que eres parte Del nombre Que más se repite Actualmente En la lista oficial De los 40 No es que no seas original Hijo Pero es así O sea Tenemos tres Justins Tenemos a Justin Bieber Justin Timberlake No No Tenemos a Justin Wallington A Justin Wallington Justin Timberlake Espero que vuelva pronto Con nueva música Porque me encantará Que vuelva Me encantaría Volver a tenerle En la lista de 40 Pero de momento No hay single De Justin Timberlake Y Justin Kiles O sea que Tenemos tres Justins Tú eres uno de ellos Y Justin Bieber Es el otro Al cual acabas de votar Además de Justin Wallington Bueno pues querido Gracias por estar aquí Te invito a que vengas A los 40 Global Show Dentro de unos días A hablarme más tranquilamente De tu gira De tu tour Y de que hablemos De tu nueva música Que vendrá en este año Y nos quedamos Con tu single Junto a Zion Y Lennox Y Chimbala Para que baile Puerto Rico RD Y el mundo entero Ahí está Número 9 Loco Sigue subiendo este tío Justin Kiles Enhorabuena ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!